El ministro del interior llega a San Esteban de Gormaz para presentar las obras de su acuartelamiento. Realmente es satisfactorio comparecer en localidades como San Esteban de Gormaz, donde realmente se observa y se puede así palpar lo importante de este trabajo, del trabajo de la inversión, del acuerdo de invertir en infraestructuras para la Guardia Civil. Bienvenidos, es viernes 27 de mayo de 2022. Comenzamos. El ministro del interior ha presentado hoy las obras del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. Ya iniciadas, se espera que estén terminadas a principios de 2023. Tienen un coste de 2,7 millones de euros con IVA y suponen la punta de lanza de las inversiones que se prevén en este sentido en la provincia. Fernando Grande Marlasca ha reseñado hoy en San Esteban que la obra del cuartel de la Guardia Civil será una inversión, no un gasto. Además ha explicado que supone un compromiso con el medio rural. Porque es invertir en los derechos y en las libertades de los ciudadanos, nunca un gasto. Desde ese punto de vista se afrontó tanto las ofertas de empleo público para restablecer un número de efectivos ordenado y de nivel que pudiera ofrecer los servicios. En ese sentido, el ministro argumentaba que con la oferta pública se han recuperado 700 de los 900 puestos de Policía Nacional y Guardia Civil perdidos en los últimos años. Con el inicio de las obras, dice, ya no hay marcha atrás. Es el momento ya culminante, casi más que la inauguración, porque ya no tiene solución de continuidad. Esto se realiza. El de San Esteban no será el único cuartel que vea mejoras en la provincia de Soria. A las obras de la nueva comandancia de la Policía Nacional en la capital se sumarán Abejar, Gómara, Almazán y Berlanga de Duero. Las obras de estos se agilizarán. Se ha acordado, por ejemplo, que sean obras de interés general. Quiero decir que es mucho más rápido lo que es el tema de licencias, etcétera, para que se materialicen en un tiempo dado. Más aún cuando ya sabéis que los fondos de recuperación tienen unos periodos concretos de ejecución. Está todo en ese aspecto. Serán, no voy a decir inmediato, pero a un corto, medio plazo todas ellas. El cuartel de San Esteban contará con dos edificios, uno de dependencias oficiales y otro de viviendas. Se alimentará energéticamente mediante paneles solares y tendrá tomas de recarga para vehículos eléctricos. Y cambiamos de asunto porque la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, FOES, celebró ayer la vigésimo octava edición de su entrega de premios en los que Nufri, Mochuelo Ham y Casa Balvino, entre otros, fueron los galardonados. El Aula Magna Tirso de Molina se vestía de gala ayer por la tarde con motivo de la vigésimo octava edición de la entrega de premios FOES, un evento en el que se dieron cita empresarios de todos los sectores con el apoyo de las instituciones políticas para destacar el gran valor de la empresa al tejido de la sociedad soriana. Queridos empresarios galardonados, toda la sociedad empresarial os reconoce como dignos representantes nuestros. Y con estos premios os decimos que es un honor teneros en esta provincia y que sois un orgullo con mayúsculas para todos nosotros. Los galardonados de esta edición fueron la empresa Nufri, que se alzó con el premio al empresario soriano y premio COE Castilla y León, Mochuelo Ham, que se llevó el premio a la empresa soriana, Casa Balvino como premio a la empresa soriana en el exterior, Ager PIX Technologies como empresa soriana innovadora, Alberto Gómez González y Diego Rodrigo Rodrigo, que se llevaron el premio joven empresario soriano, y las menciones especiales para José Luis Jiménez Gari del Mesón Castellano y la panadería sucesores de Carlos Hernández Asensio de Vinuesa. Nos ha llenado de alegría y de orgullo, la verdad que sí, es un reconocimiento a toda una vida de trabajo de mi padre, que es quien fundó la empresa y lleva 40 años, y entonces sí, nos ha ilusionado mucho, la verdad, sobre todo por él. Alegría, ¿no? Y al final, pues bueno, un empujón al trabajo que estamos haciendo. Esta nueva entrega de premios supone un impulso para el día a día de estos empresarios. En muchos casos no esperaban recibir unos galardones que sin duda les animan a seguir trabajando para hacer de la soriana una sociedad mejor. El reportaje completo de los premios podrán verlo el próximo martes a las 9 de la noche en el programa Canal 9 al Día. Gran expectación en la entrega de premios por los galardonados, pero también por los invitados, entre los que se encontraba Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta. Así se refería el líder de Vox en Castilla y León a la polémica generada durante los últimos días con Noelia Frutos en las Cortes después de que Alfonso Fernández Mañueco pidiera perdón. Yo desde luego no tengo nada que disculpar. Honestamente, creo que esto todo ha sido una manipulación. Creo que han sacado de contexto mis palabras y desde luego me ratifico en ellas. Como lo expliqué ya, la señora Frutos me pidió que no le tratara con paternalismo, de manera coetánea a proferir una serie de insultos contra mí. Y yo lo único que hice fue atender su petición. Y por eso comencé diciéndole que le iba a tratar como cualquier otro procurador de las Cortes. Y cambiamos de asunto porque el Partido Popular en Soria ha realizado un balance del año de suspensión del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León. Pedro Antonio Heras ha afirmado que, contra lo que decía el PSOE, esta cesación ha favorecido a personas con rentas medias y bajas. Hace un año que se aprobó y entró en vigor la apuesta en práctica de la suspensión mediante la bonificación del 99% de la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Según ha afirmado Pedro Antonio Heras, desde entonces ha beneficiado a más de 827 personas. Para los contribuyentes en donaciones, el ahorro fiscal en Soria ha sido de 5.435.432 euros. Con un importe total de donación que asciende a... 37.712.878 euros. Y el importe de las autoliquidaciones a 58.346 euros. Según los datos aportados por el procurador, más del 70% de las autoliquidaciones presentadas corresponden a donaciones inferiores a 50.000 euros. Más del 90% corresponden a menos de 100.000 y un tercio de estas donaciones se han realizado en el ámbito rural. Además, ha afirmado que la recaudación se ha incrementado en este último año. En el año 2019, el importe recaudado fueron de 3.615.336 euros. En el 2020, 3.924.421 euros. Y en el 2021 se ha recaudado 4.321.229 euros. ¿Dónde está esa caída de la recaudación que decía el Partido Socialista? Con estos datos, Eras ha dicho en sus propias palabras que, frente a lo que afirmaba el Partido Socialista con esta supresión, se ha demostrado que se ha beneficiado a personas con rentas medias y bajas. Hablamos ahora de actualidad municipal porque la edil de Acción Social del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, proporcionaba respuesta ayer a algunas de las cuestiones que más preocupan a los sorianos, entre ellas el estado de las aceras, de parques y calles céntricas o de las travesías, obras que ayudarán a crear empleo y, en consecuencia, a fijar población. En este año de obras, también eso te genera trabajo. Hay personas que van a estar trabajando, haciendo esas obras y, al final, el empleo es tan importante que todo hace. Si inviertes, quiere decir que hay dinero para que la gente pueda desarrollar proyectos. Pueden ver el programa completo en nuestra página web www.soriatv.com. En otro orden de cosas, hoy se celebra el Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias. Por este motivo, los sanitarios se han concentrado frente al hospital con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de crear la especialidad. Nosotros somos un servicio limitado profesionalmente por el número de profesionales que estamos, sobre todo en épocas en donde se necesitan descansos, en épocas estivales, en épocas en donde hemos tenido COVID y ha habido muchas bajas por aislamiento, por enfermedad. Y esto ha supuesto una sobrecarga por el cual, por este motivo, nosotros entendemos que tenemos que tener unas plantillas sobredimensionadas. Y en materia sanitaria hay que hablar también del coronavirus. ¿Por qué una persona ha fallecido por COVID-19 en Soria desde el pasado martes? Son ya 337 los decesos producidos por esta enfermedad en lo que llevamos de pandemia. Además, los contagios descienden con respecto a los datos facilitados el pasado martes, con 46 nuevos positivos y los brotes también hasta situarse en los 7. Asimismo, se han registrado 15 nuevas saltas en el complejo hospitalario de Santa Valle. Y en cuanto al tiempo, continúan subiendo las temperaturas para este fin de semana, aunque no se descartan probabilidad de precipitaciones, sobre todo en zonas de montaña. El sábado predominará el cielo casi completamente despejado en el norte y centro de la provincia. En el sur habrá presencia de nubosidad en evolución ocasionalmente con algún chubasco. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán apenas sin cambios. En el Burgo de Osma alcanzarán los 30 grados y en Almazán los 29 de máxima. Respecto a las mínimas, no bajarán de los 7 grados. El domingo el cielo estará algo más cubierto con nubes bajas matinales que pueden ocasionar brumas y bancos de niebla en el norte. Nubosidad en evolución por la tarde con probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta, principalmente en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente tanto las máximas como las mínimas. Y hasta aquí la información. Recuerden que volvemos todos los días a la misma hora aquí en Canal 9 Soria. Sean felices.